Estás escuchando a DJ Rudy, el rey de la música sonidera. Música Te quiero tanto en mi silencio Oigo un gemido de tu voz me reclama Vida, te quiero tanto Ven que me muero si no estás Vida, te necesito Ven que me muero si no estás Vida Música Música Te quiero tanto en mi silencio Oigo un gemido de tu voz me reclama Vida, te quiero tanto Ven que me muero si no estás Vida, te necesito Ven que me muero si no estás Ven, 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 que me muero si no estás Ven, 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 que me muero si no estás Música Adoradores de la Cumbia Música Otra vez Adoradores de la Cumbia Música Lucerito Porque has perdido tu raro Se encanto sin la tierra Allá muy lejos escucho tu llanto Lucerito Porque has perdido tu raro Se encanto sin la tierra Allá muy lejos escucho tu llanto Una noche me quedé Contemplando el panorama Y a lo lejos divisé Un lucero que lloraba Entonces me transformé En paloma mensajera Alto amor y alto volé Confundiéndome en la niebla Lucerito Porque has perdido tu raro Se encanto sin la tierra Allá muy lejos escucho tu llanto Lucerito Porque has perdido tu raro Se encanto sin la tierra Allá muy lejos escucho tu llanto Música Pero que rico Lucerito Porque has perdido tu raro Música 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 Lucerito Lucerito Porque has perdido tu raro Se encanto sin la tierra Allá muy lejos escucho tu llanto Lucerito Porque has perdido tu raro Se encanto sin la tierra Allá muy lejos escucho tu llanto Cuando volábamos llanto La tierra me parecía Música Una curia gigantesca Con mil velas encendidas El lucero que lloraba Por su amor a una estrella Que se ha escapado del cielo Y en la tierra está escondida Lucerito Porque has perdido tu raro Se encanto sin la tierra Allá muy lejos escucho tu llanto Lucerito Porque has perdido tu raro Se encanto sin la tierra Allá muy lejos escucho tu llanto Música Este es el regreso Música Con sabor Música Adoradores Música De la cumbia Música Música Pa' que lo bailen Música Adoradores Adoradores de la cumbia Música ¿Listos? Ok, ¿y'all want to see what this song is all about? ¡Lice! 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 A ver, un aplauso para mí. A ver, un aplauso para mí. Ah, grítame más por mí. I think it was a tie. It was a tie. Lista, ¿verdad? It was. You're on her side, of course. I think it was a tie. Y lloraré, y lloraré, y sufriré, y sufriré sin tu amor, sin tu amor. Y lloraré, y lloraré, y sufriré, y sufriré sin tu amor, sin tu amor. Oh, 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 oh. Caminando por las calles voy sin rumbo, voy pensando en ti, solo en ti. Me pregunto que ha pasado, que de pronto me encuentro sin ti, ay sin ti Me duele tanto que no estés junto a mi, me duele tanto estar sin ti Me duele tanto que no estés junto a mi, tanto dolor me hace sufrir Y yo la rey, yo la rey, y sufriré, y sufriré sin tu amor, sin tu amor Y yo la rey, yo la rey, y sufriré, y sufriré sin tu amor Y sufriré sin tu amor Caminando por las calles, voy sin rumbo, voy pensando en ti, solo en ti Me pregunto que ha pasado, que de pronto me encuentro sin ti, ay sin ti Me duele tanto que no estés junto a mi, me duele tanto estar sin ti Me duele tanto que no estés junto a mi, tanto dolor me hace sufrir Y yo la rey, yo la rey, y sufriré, y sufriré sin tu amor, sin tu amor Y yo la rey, yo la rey, y sufriré sin tu amor, sin tu amor Y los soteros con los Rodríguez Y el trombo loco, con mucho sentimiento Y el trombo loco, con mucho sentimiento Ay, 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 ay Visual Art Video Pachuca Creatividad visual Te conocí sin querer Tú llorando por amor Se te nota en tu carita El sufrimiento, el dolor Tus ojos cristalinos, lloros tu voz Te pregunto si todo está bien Me dicen llorando Estoy sufriendo por él Tú llorando por él y yo por ella Juntos los dos caminando Busca de amor Busca de amor Sincero Tú llorando por él y yo por ella No correspondidos en el amor Somos... Somos... ... ... ... ... Gracias. 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 Gracias.